Estoy tocando más plantas sensitivas en la entrada del Parque Nacional Amboró, uno de los lugares más espectaculares de Bolivia. Y me acuerdo de estar mirando YouTube con Luciana en Buenos Aires, planificando este viaje pensando, nunca vamos a poder ir ahí, seguro que es carísimo. Pero no es caro y yo tengo mucho culo. Miren el tamaño de estas orugas o esta babosa lengua de toro, o este musgo rojo que solo crece en lugares donde el aire es puro. Pero hay algo más espectacular para ver en este sector del Parque Amboró, y son los helechos gigantes, helechos que tienen hasta 13 metros de altura y que tienen una antigüedad de más de cuatro siglos. A los helechos les gusta la humedad y acá estamos literalmente entre las nubes. Gracias. 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 Gracias.